Y en el marco de la conmemoración del duocentésimo noveno aniversario de la independencia de México, el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado de Morelos, Alfonso de Jesús Totelo Martínez, hizo un llamado a la reflexión para que todos los mexicanos, y en especial los morelenses, se comprometan con la patria, dijo, y en especial, por ende, con Morelos, uniendo voluntades para cambiar el rumbo a una mejor estadía. Así lo dijo el representante del poder legislativo en la ceremonia cívica del grito de independencia realizada este domingo, el legislador manifestó que las fiestas patrias deben ser motivo de reflexión sobre la aportación que debemos dar como mexicanos para tener un mejor país, tenemos que unir fuerza, voluntad, y trabajo, si queremos cambiar el rumbo, nadie de manera aislada lo va a lograr solo, es lo que dijo el presidente de la mesa directiva.